Ya se fue mi amor, que desilusión Ya se fue mi amor, que desilusión, solo un desengaño dejó en mi corazón Solo un desengaño dejó en mi corazón Que ingrata mujer la que yo encontré, que ingrata mujer la que yo encontré Te fue ya mi cariño, sin saber por qué Te fue ya mi cariño, sin saber por qué Todo fue mentira lo que ella me juró Todo fue mentira lo que ella me juró Cuando yo más la quise, ella me abandonó Cuando yo más la quise, ella me abandonó Ahora ya se fue, yo qué voy a hacer Ahora ya se fue, yo qué voy a hacer Tengo que olvidarme ya de esa mujer Tengo que olvidarme ya de esa mujer Ya se fue mi amor, que desilusión Ya se fue mi amor, que desilusión Solo un desengaño dejó en mi corazón Solo un desengaño dejó en mi corazón Que ingrata mujer la que yo encontré Que ingrata mujer la que yo encontré Te fue ya mi cariño, sin saber por qué Te fue ya mi cariño, sin saber por qué Te fue ya mi cariño, sin saber por qué